Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo que me gusta? Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Excelente, bueno, quería preguntarte primeramente, Daniela, la pregunta obligada es, ¿cuál es la especialidad de la casa? Viene haciendo los pesados, los pesados, los pesados, los tacos, las tortas, los burritos, el guacamole, las saltas, las saltas más picadas Muy bien, excelente Y cuando se trata del plato principal, lo que la gente más te pide, ¿cuál consideras tú que es el plato que ocupa el primer lugar, Danielita? En los pesados vienen haciendo un poquito de las tortillas, que vienen haciendo varias especialidades, un poquito del medio poblano, también las sopas que bastan menos diariamente Perfecto, cuando hablamos de ensaladas y sopas, ¿qué variedad tenemos? Tenemos como en las sopas, tenemos el guacamole verde, el pozole blanco rojo, el pozole chivo, también tenemos la pancita En los pesados vienen con los pesados de salsa verde, salida roja, robadas ¿Cuáles son realmente los ingredientes más usados en la comida mexicana? Viene siendo los chiles de cuajillos, chile de árbol, chile mora, también es el ajo, el chile de chile mora Ok, bueno, entonces invitamos a la gente que venga a degustar la mejor comida mexicana, en la mejor dirección Vamos a ubicar exactamente en Queens, la calle y la avenida Cuando quieras, Daniela, ¿cuál es la calle exacta? Estamos en una de 54, en la esquina y la de la avenida Perfecto, y de casualidad manejas redes sociales, ¿sí o no? Sí, estamos en el Tonsequería, Ardova, el Tontaquería y también en Facebook el Tonsequería Recuerda entonces degustar la mejor comida mexicana en un solo lugar Y recuerda también que esto tiene un ambiente bastante cálido, bastante familiar Aquí podrás degustar las mejores platos con unas cómodas sillas, un buen ambiente Bueno, estamos acá de hecho, fíjate, con televisión, pantalla, plasma Y también full aire acondicionado, también podrás degustar lo que viene siendo Los snacks, doritos, papitas, en fin, todo lo relacionado a la comida rápida, expresa Y también los pasapalos expresos O sea, ustedes Exactamente, ¿verdad? Lo que podrás encontrar en un solo lugar El Tontaquería, recuerda, ubicados en Exactamente en la avenida Roosevelt, no, no lo puedes olvidar Y estamos todavía entonces, se uniforman de lunes a domingo A semana Recuerda, el Tontaquería Bueno, entonces, estamos ubicados en la Roosevelt Cruce con la esquina 54, este es El Tontaquería y Rosary No olvides, la mejor comida en esta área de la ciudad 100% neoyorquina, esto es comida mexicana El Tonto Ok, entonces ya para finalizar, les invito a que puedan degustar los mejores burritos Y la también, ¿y lo que pedimos a ver? La Tonta ¡Excelente! Por cierto, quería preguntarte ¿Cuál es el tipo de ingrediente que lleva la Tonta? La Tonta viene siendo prescita La de menos el bollo Se viene siendo el quesillo No se trata de más de dos Un salつ Y lo bueno es que no tiene un picante tan invasivo, es decir, que se puede tolerar al gusto, ¿correcto? Sí, se puede hacer como tiene un poste, si lo tiene cambiado un poquito, se pone más evidente, o puede ser el gusto de comerse de carne. Muy bien, entonces con la bella y hermosa Daniela, gracias por tu portesía, por ser tan amable, invita a que la gente venga a degustar la mejor comida. Gracias, gracias a ustedes. Chao, chao, gracias. Muy bien, esta fue la transmisión en conjunto para Miami, estamos en... ¡Suscríbete al canal!